Hola, me llamo Maleni Turri Morilla, soy artista investigadora. Mi práctica actual se basa en el estudio del movimiento, la danza contemporánea, la práctica escénica y la experimentación sonora y visual. Después de unos años investigando y reflexionando en torno al cuerpo, la identidad, la sensorialidad, desde diferentes medios y con herramientas como los pensamientos feministas, es en ese estado de búsqueda que me encuentro con el BMC. Esta metodología me ofrece una base desde la cual profundizar en esta pregunta constante sobre el cuerpo, entendiendo la experiencia vital como un conjunto de procesos que se suceden y que conviven a diferentes escalas. A nivel personal encuentro en la práctica somática un profundo proceso de autodescubrimiento, un quitar capas para desvelar lo que subyace, la esencia de lo que estamos siendo en cada momento. y desde este nuevo estado encuentro la disposición, la disponibilidad para acompañar procesos desde una escucha más rica y sensible. Con la anatomía vivencial y el estudio del desarrollo evolutivo a través del contacto y del movimiento, siento que desandamos la experiencia activando la memoria del cuerpo para comprender el funcionamiento orgánico de lo micro a lo macro. De manera que apoyándonos en lo concreto del estudio anatómico-científico y buceando al mismo tiempo en la sensación y la experiencia, abrimos espacios en el subconsciente desde el autoconocimiento, investigando el espacio dentro del espacio en la especificidad de cada sistema del cuerpo humano. Encuentro algo muy evocador en la observación y la reflexión en el ámbito relacional, desde la relación más primigenia, la relación con una misma, hacia el encuentro con el entorno. Abriendo diferentes preguntas como ¿De cuántas maneras posibles puedo habitar mi propio cuerpo? ¿Y de cuántas maneras puedo encontrarme con lo que me rodea? Y bueno, para mí hay un potencial enorme, poético y metafórico que me resulta muy nutritivo e inspirador en mi práctica en la posibilidad de encontrar nuevos imaginarios personales y colectivos, construir juntas, encontrar juntas nuevas ficciones, nuevos relatos en esta observación y traducción continua desde la sensación, la percepción, la emoción a través de la expresión y la verbalización. De manera que mediante estas prácticas de sensibilización alimentamos un estado de curiosidad que nos permite abarcar las relaciones no sólo humanas, sino interespecie. la relación cuerpo-naturaleza, cuerpo-entorno, abriéndonos a una, a la comprensión de otra cosmovisión en la, en la conciencia del cohabitar planetario, en la conciencia de la interdependencia, poniendo los cuidados en el centro. Para mí, la práctica del BMC tiene que ver con un transitar o habitar el ámbito pedagógico, la práctica corporal, la práctica terapéutica y la vida en general desde la ternura. En este ejercicio constante de autorregulación, de modulación entre el dentro y el fuera, encontrando la permeabilidad y la disponibilidad desde el propio soporte interno ante la vida como un constante estado de incertidumbre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!